¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yusifer y estamos en Plantas vs Zombies 2 y vamos a darle estas primeras impresiones a este juego. Primero que nada empieza diciendo, ¡Dinos tu edad! Tenemos que estar beber las papitas, luego cambian a niños, lo cambian a adolescentes, lo cambian a jóvenes, lo cambian a adultos y después cambian a señores más grandes y después cambian a viejitos. Vamos a dejarnos como viejitos. No creo que influya en nada, a menos que se vuelva solo para adultos al juego. ¡No! ¡Bienvenido! ¡Fer! ¡Fer! Supongo que ya está usado. ¡Fer! ¡Así! ¡Ajá! Y se juega ahora a las misiones, descargando. Mantente al tanto, se está descargando de nuevo contenido y está disponible en breve. ¡Ok! Bueno, vamos a jugar a las misiones normales. ¿Qué? Este juego lo bajé cuando salió... ¡Uh! ¡En su tiempo! Cuando solo había como... A ver, un momentito. Siguiente. Ok, vamos a darle. Dice, ¿Quieres jugar la guía básica de Plantas vs Zombies? No. No, porque todo el mundo sabe cómo trata. Hay que poner plantitas, hay que poner guisantes, hay que poner plantas que maten zombies y plantas que produzcan solas. ¡Hola vecino! Me pasa la salsa picante. Llevo mucho tiempo aguantando este taco. Esto fue increíble. Quiero volver a comerme ese taco, necesito mi máquina del tiempo. Su nombre es Penny y yo soy David Loco, pero puede llamarme David Loco. Por fin otro usuario que puede procesar mis solicitudes. Veamos, Dave quiere regresar al pasado para comerse su taco otra vez. ¡Están listas! Ahora vayamos a por mi taco. Bienvenidos al antiguo Egipto. Tendrás que esperar 4500 años hasta que esté listo tu taco, más o menos. Eso no huele bien. Estoy seguro que mi taco anda cerca, pero mientras tanto, estas plantas tienen muy buena planta. O pinta, creo. Parece que esa planta tiene hambre. Ojalá tuviéramos algo para darle de comer. Los nutrientes tienen muchas vitaminas y minerales. Son esenciales para tener un desayuno completo. Arrastra los nutrientes a la pantalla. Espérate. Quiero bajarle porque siento que está muy fuerte. Real lugar. Los zombies verdes brillantes llevan nutrientes a agarrar los nutrientes. No sé qué. Me pregunto si los nutrientes funcionan en otros tipos de planta. Y sí que funcionan. A estos les pone una especie de protección especial. The zombies are coming. Este juego es entretenido. Bastante relajante. No sé qué otra cosa se le puede decir. Vamos a usar uno aquí para que me dé más soles. Ajá. Vamos a ver. Aquí pongo uno por acá. Otra cosa que me gusta es que se vea todo muy... Perdón. Un gallo. Me gusta que se vea todo así, este... Parejo. Que tenga un buen orden. Que no esté nada fuera de lugar. No sé. Quizás estoy loco. Aquí, pues... Siempre pongo dos. Pero, pues, está muy fácil esta misión. No creo que sea necesario tanto. Así que, por el momento, voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí para que pegue varios. Ya me conozco a los efectos de las principales. ¿Por qué? Porque ya lo estaba diciendo. Hace mucho que lo jugué. La final. ¡Pum! Otra vez. ¡Papum! Ah, ya no. Tenemos el mapa. El mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Soy el mapa. Tienes un premio. Mapa de la espaciotemporalidad. Un pergamino de tierras antiguas con implicaciones cósmicas. Buenas noticias. Penny encontró un mapa para llegar a Mitaku. No. Es un mapa espaciotemporal a los mundos que podemos explorar. Momias, piratas y cowboys. ¡Ay! Deberíamos poder encontrar una forma de acceder a los otros mundos. Por ahora estamos listos para ir al antiguo Egipto. Ok. Yo me quedé hasta aquí. Lo que era cuando recién estaba el juego. Estos no estaban disponibles. Y ahorita que lo veo están agregando o han agregado bastantes. ¿Qué dice? Nada. No sé. Y con eso de que también ya está por venirse el Plantas contra Zombies 3. El Garden Warfare. Pues supongo que esto va a estar de moda otra vez. Aquí los Pay Twins. Cuatro guanteletes. Cuatro entradas para arena. No. Todo eso voy a pasar. ¿Por qué? Porque soy pobre. Yo no me puedo dar esos lujitos. Antiguo Egipto. Antiguo Egipto. Los zombies atacan una de las civilizaciones más antiguas de la tierra. Enfréntate a monstruos modificados y más enemigos bajo el sol abrazador de Egipto. Alrededor del 2500 antes de Cristo. Muy bien. Aquí era. No. No. Jejeje. Vaya vape más grosero. Encontré algunas monedas. Penny. Por fin tiene sentido lo que dices. Toma vecino. Para ti. ¿Por qué? Porque estoy loco. Gasta esas monedas en más nutrientes. Gasta esas monedas en más nutrientes. Si las cosas se ponen feas, almacena nutrientes. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces. The zombies are coming. Aquí sí voy a poner las dos. Las dos tiras o dos hileras o dos filas de girasoles. Voy a poner este. Voy a poner esto. Quiero quitar esto. Ah, sí. Este absorbe los soles. Pero cuando lo mato, lo suelta. Así que no hay tanto problema. Ah, 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 ah. Ah, sí, este absorbe los soles. Pero cuando lo mato lo suelta. Así que no hay tanto problema. Vamos a usarlo aquí Es el tutorial, así que aquí podemos desperdiciar lo que sea Aparte, no creo que esté tan difícil empezando la partida Vamos a poner este aquí Vamos a poner este acá Ya se va a acabar Así que pongo este aquí ¡No! ¿Este qué hace aquí? Lo puse mal ¿Me puedo acelerar? Es más divertido así Me voy a quitar este Como les digo, me gusta que se vea todo en orden ¡Adiós! No sé por qué te puse ahí ¡Papum! Ahí no pudo Hizo la animación Ok, me has dado la plantita boomerang No sé cómo se llama Boomerang Ah que no Que original Golpea a tres objetivos en su línea dos veces De ida y de regreso Sí, sí, sí Nueva misión disponible ¿Qué es eso? Esto no estaba cuando yo lo jugaba Penny mira Penny mira Justo sobre mi cabeza Es el tronco de viaje Como Tronco de viaje Que guías Registras Progresos Y recompensas De hecho El tronco no habla O sea Dave Gracias Tronco de viaje Lo que tú digas Entonces Completar Egipto Tres Lanza boomerang A través de varios enemigos A la vez Para infligir el doble daño Completar el arco antiguo Egipto Día tres Bueno Entonces si nos van a dar más cosas Pues bienvenidos ¿Verdad? Mira dos boomerang Parecen idénticos Lo parece el usuario Dave Pero no lo son El boomerang Que está abajo Está en el nivel máximo Pero pega bastante fuerte Míralo No vi Ah lo vi Que decía Ah mira Da más vueltas el boomerang Si Se nota demasiado Está chetadísimo Esto es el modo Play to win O el modo de ¿Cómo le llaman? El modo de De loot box Que compras unas Cajitas Y te van dando Piezas de De los De las plantitas Supongo que ustedes Saben más de eso Ah mi pobre plantita Debe Mírala ahí nomás Mi pochita Pues toma Y si le pongo nutriente A esta que supuestamente es fuerte Entonces todos los discos son fuertes Vaya vaya Que fácil Ahí está Listo Listo que listo Que es Ah Las ventajas en las partidas Congela Este mata uno Temporalmente Ah no es cierto Este lo Por donde pasas el dedo Electrocuta Y este los aventaba Algo así Ahí está la Piñatita que les digo Visita Tronco de viaje Para reclamar El premio de tu misión Completado Toca para abrir 10 mil monedas Energía para lanzaguisantes Y casualmente con eso Sube de nivel Energía para la nuez Bien 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 Gana llaves de mundo Derrota al horroroso Zombistein del antiguo Egipto Día 6 Para ganar Llaves de mundo Para viajar por el tiempo Ok Si les está gustando Este video Suscríbanse Dejen un like Dejen los comentarios Que quieran Yo los voy a leer todos Y les voy a contestar Ya saben Así son las cosas Y pues bueno Sabes que puede ser muy útil Tener un sitio Donde poder leer Sobre plantas y zombies Algo así Como un hermanaki Interactivo No Eso no nos vale Echa un vistazo A un hermanaki Acá está arriba Agarra esos paquetes De semillas Que ganaste Y mejora Tu lanzaguisantes Ok Vamos a subir Buscar más Vuelve a jugar Niveles del antiguo Egipto Para completar Mundo Egipto Del tronco de viaje Y gana piñatas Que te premian Con paquetes de semillas De lanzaguisantes En la tienda Puedes encontrar Piñata del antiguo Egipto Liga tierra Ahora muy amablemente Me van a enseñar la tienda Supongo yo Ah no Visita la manaque Para mejorar tus plantas Que ya estaba Ahí ¿Para qué me sacan? A ver Sube de nivel Este nada más Sube la dureza Y aquí Pues Este nada más Aquí sí te enseñan Los zombies Estos no No hay nada especial Vamos ¿Era ahí? No No era ahí No Me quiero salir ¿Me puedo salir? Sí, ¿verdad? Guardar y salir Pi, 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 pi Bien, vamos acá Tienes potenciadores Te enseño a usarlos Sí, ahora podemos abrir el tarro ¡Qué locura! Poder de nieve Ok 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 Quedó claro Ya sé para qué sirve No puedo cambiarlo Tiro poderoso Fun, 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 fun No sé si con el mouse Se pueda abrir Todo el mundo los quiere usar Son unas chetades Este es el más divertido Dura muy poquito Impacto reno Te cacho Yo te elijo Eso fue Rápido Creo Y nos dan La col de hielo Algo así se llamaba Gana llamas del mundo Derrota No sé qué Blablabla Lechuga iceberg Conjera a los zombies Que la pisen Y apaga llamas Sobrevive usando Potenciadores Y la misión Quieres abrir más piñatas Echa un vistazo a la tienda Visita la tienda Ah, bueno Es lo que yo sabía Puede que la piñata Del antiguo Egipto Tenga lo que buscas Agarra A estas joyas Y compra una Ah, mira Qué amable Y pues Lo compramos Una vez Me dan 100 monedas Se van a quedar Pobres Lechuga iceberg Bien Y me dan De Bonk choy Que muy amablemente No lo tengo Pero te están diciendo Cómpralo Paquete nuez Cascarrabias Cuesta 5 mil 5 mil 5 mil Y yo tengo 10 mil Ajá Este era para poder Poner plantas Arriba Del agua Ok Sí me acuerdo ¿Quieres más piñatas? Completa las misiones De tronco de viaje Antes de que se acabe El tiempo Todos los días Hay nuevas misiones Bueno Sí ¿Sí me hay? Sí El viaje de Fer Al último Ejército Bueno Vamos a usar Este 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 Y este Ah No puedo Alquilar ¿Te permite Girarte a tiempo Por cada nivel? Imagino que alquilar Nada más es por Lo que dura La partida ¿Verdad? Ah Por ellos Oh pues Si quieres utilizar Un potenciador Puedes comprar Uno con monedas Solo tienes que tocar En esta cosa De aquí Y ya está Antes También había Una Un chile Aquí en medio No sé si ustedes Lo conocieron Pero ese chile Era de que Te pagabas Dinero real Y le dabas Este Una Potencia A tus Plantas Por un tiempo Muy corto Para lo que pagabas Y si decía No Que trampas Pues así era El asunto Todos los juegos Son una empresa Y las empresas Quieren nuestro Dinero Algunos Lo valen Algunos Lo merecen Y otros Que dicen Serse en serio Sabes que Niños Chicos Juegan Estas cosas Y que Los papás Ya sea por Flojera Por Ahorrar tiempo Pues tiene Registradas Sus tarjetas Y pues Un niño Un niño Ponle De 5 años Que le pica Y consigue Cosas Poderosas Pues que va a hacer Creo que no Creo Creo que no Necesito decirlo Algo mentira Entere De una noticia Que No se si Ustedes se enteraron O no se Siquiera Escuchan lo que digo Pero Se los voy a decir De todas formas Quítate Que Jugando Al Fortnite Date Quieto Ah Bueno Mátalo No Va a aguantar No se Mueve Ya se Tranquiles Ustedes Tranquiles Yo nervioso Estoy distraído Porque estoy Praticando Ahora si Ahora voy a poner esto Vamos a usarlo Otra vez Ustedes Tranquiles No me Preocupo Esto Está Fácil Tan 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 Y si Se gastó Una millonada El niño Y los Pues Los De Fortnite Pues Felices Al cabo Que Ganaron Su Objetivo Quiero Ganar Dinero Y Pues No se Si Los Padres Reclamaron Regresaron Su Dinero Y Pues La Historia La Historia Pues Es Triste Y Nos Deja Una Reflexión De No De Tener Registrado Nuestra Tarjeta De Crédito Y Dejar Un Niño Con Este Juego No Se Que Es Esto Una Nota Del Zombie Ah Si Porque Así Era En El Otro Juego Falta Un Nivel Ok Mi Traductor De Google Indica Que Los Zombies Tienen Un Plan Esa 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 Saludos Viajeros Del Tiempo Unos Mensajeros Especiales Van De Camino Para Quitaros El Cerebro No Olvidéis Firmar La Autorización Antes De Que Lleguen Saludos Doctor Edgar Sombos Que Bien Esa 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 Quiere Un Autógrafo Tuyo Esto No Puede Ser Bueno Sobrevive Un ataque Masivo En El Antiguo Egipto Ok Estaba El Key El Botón Turbo Sale A Partida Recibe Soles Más Rápido Las Plantas Son Más Rápidas Y Los Zombies También Bien Y Piri 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 The Savies Are Coming Bueno Vamos a usarlo De una Vez Apun Este Lo Ponder Acá Arriba Este También Pero ¿Qué Quieren? No Molesten A Ver El Primer Juego Lo Compré En el Play Uno Digo En el Play Tres El Uno Lo Compré En el Play Tres Este Y Lo Acabé Con Todos Sus Trofeos Casi Digo Logros Pero Son Trofeos Vamos a poner Este Aquí Vamos a poner Este Acá Vamos a Retrasar A Estos Ah No Más Uno Nueva Fila Tranqui Relajante Es lo que me gusta De estos Fuegos Me relaja Ahora Ahora Si Le di a Todos Perfecto Pum Pum Y Pum 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 Si lo lanzo Pum 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 esto está tocadete vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo aquí encontraste un brote te espera en tocadince quieto quieto oh rayos ese gato se está infiltrando pues no la papa va a estar lista si papun llaves perfecto ya cambiaron el diseño de las llaves parece que es cierto mensajero tenía un recado personal que hacer serán útiles para viajar a otras épocas bien, es hora de probar el mapa del taco tienes un premio, llaves del mundo utilízalas para desbloquear nuevos mundos y viajar a otras épocas ok, no sé cuántas me dieron o sea, ahí se veían como tres utilízalas llaves jajaja, 10 ¿qué es esto? a ver, usar llave vamos a ver aquí o sea que podemos elegir tiempos modernos podemos abrir esto usar llaves jajaja ¿es en serio? están dando 10 llaves qué loco edad oscura pues son todos ¿soy yo? sí, soy yo me están dando todas las misiones descubiertas ok a ver ya por último vamos a acabar con esto y... diario consigue dos partidas gratis de arena para jugar quedan 6 horas gana una partida de arena en serio ve a ganar una partida de arena es divertido juega la fiesta de piñatas de hoy reúne paquetes de semillas misión de anuncio más bien una misión anunciante ves un anuncio y te dan cosas ok entonces vamos a abrir el jardín ya por último veo que encontraste un brote si lo riegas a lo mejor te da monedas ¿no? bueno yo creo que ese es su funcionamiento ah, qué bonito la margarita necesita agua si esperas un rato tu margarita crecerá pero puedes acelerar el proceso con joyas ah ok me regalaron tu brote o sea que se mueren la abejita ok entonces por el momento lo voy a dejar por aquí no, no se me olvida yo soy Fer y nos vemos en la próxima bye bye chau